Muy bien, buenos días a todos. Sean bienvenidos nuevamente a un curso más que se está dando en la CECAP Guatemala. Hoy tenemos un curso muy especial, un curso muy tradicional. Creo que ya la mayoría de gente lo conoce, el tradicional pastel borracho, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a trabajar en esta formulación, por la cual la persona que va a estar comandando el curso el día de hoy va a ser nuestro amigo Carlos Reynoso. Y yo voy a estar apoyándonos con el tema de las preguntas y respuestas y también viendo la foto, ¿ok? Bueno, entonces los voy a dejar con Carlos Reynoso para que veamos los ingredientes que vamos a utilizar y vamos a ir viendo el tema del proceso. ¿De acuerdo? Por favor, Carlos. Ok, nuevamente bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y poder presentarles un producto, como decía Oscar, un producto novedoso que acá en Guatemala lo trabajamos mucho, ¿verdad? Y lleva por nombre lo que es el pastel borracho. Entonces, voy a presentar los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy para la elaboración de lo que es nuestro bizcocho, ¿verdad? Que es la torta, la cual nosotros después vamos a presentar los otros ingredientes con la cual se remoja y con la cual se decora, ¿verdad? Entonces, para la elaboración de nuestro bizcocho vamos a utilizar nuestra premezcla blanco. ¿Por qué premezcla blanco? Porque esta es una premezcla de un sabor neutro. Entonces, a la hora de yo agregar mi almíbar o mi licor, lo que va a hacer es resaltar el sabor del licor, el almíbar que yo voy a trabajar, ¿verdad? Entonces, recomendado utilizar la premezcla blanco de molinos modernos. Adicional a eso vamos a utilizar lo que es huevo, ya lo tenemos acá, nuestro aceite, agua y, repito nuevamente, la premezcla blanco de molinos modernos. Entonces, estos serían los ingredientes para poder trabajar nuestro bizcocho para el pastel borracho. Entonces, vamos a pasar a lo que son las cantidades que vamos a utilizar el día de hoy, tanto como para trabajar mi bizcocho, para trabajar el manjar y para trabajar lo que es el almíbar. Muy bien. Ok, sí, gracias. Como ya le decía Carlos, ahorita lo que vamos a tratar hoy, vamos a hacer, vamos a dar la formulación por partes. ¿Por qué? Porque tenemos tres formulaciones diferentes en la cual, si yo se las voy a dar todas completas, tal vez nos vayamos a confundir un poquito. Entonces, lo vamos a hacer por partes. Como punto número uno, vamos a tener lo que es el bizcocho. Para el bizcocho vamos a utilizar, como ya le decía Carlos, premezcla blanca, un 100%, vamos a trabajar dos libras y media, dos libras con ocho onzas. De huevo, un 75%, vamos a utilizar una libra con 14 onzas. De huevo, un 12.5%, que esto me equivale a 5 onzas. Y de aceite, un 12.5%, que también me equivale a 5 onzas. Adicional, como ustedes pueden darse cuenta, también ya tengo el tema del manjar y del almíbar. Pero, como les decía, ahorita únicamente vamos a ver el tema del bizcocho. Entonces, yo para que vean, les voy a poner una B para marcar los ingredientes del bizcocho. Ahorita vamos a trabajar la premezcla, huevo, agua y aceite. ¿De acuerdo? Bueno, entonces Carlos, por favor. Ok, entonces ya Oscar le dio las cantidades que vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad? Vamos a trabajar dos libras y media de premezcla. Entonces, vamos, ya tenemos acá pesados los ingredientes y procedemos al proceso de elaboración de nuestra masa, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar lo que es huevito. Ya lo tenemos pesado, la cantidad que indicó Oscar. Ahora, colocamos en nuestro tazón, vamos a agregar lo que es agua y vamos a agregar lo que es la premezcla, ¿verdad? Esta es una premezcla que el sabor es un sabor agradable, pero no es tan intenso. Es un sabor muy agradable que a la hora de yo agregar una esencia, un saborizante, lo que va a hacer esta premezcla es resaltar el sabor que yo le voy a agregar. En esta ocasión el sabor en sí va a ser en el almíbar que nosotros vamos a aplicar. Entonces, huevo, agua y premezcla. Vamos a pasar acá y vamos a colocarlo en la batidora. Para el mezclado lo que vamos a utilizar sería la paleta. Ya como es premezcla no es necesario venir y utilizar un globo, ¿verdad? Para tener una buena incorporación de aire, ¿verdad? Entonces, con la paleta es suficiente. Bueno, en primera velocidad, solo para que se integre, si pongo una velocidad alta, nos va a tirar lo que es la harina, ¿verdad? Entonces, recomendamos siempre iniciar en la velocidad baja hasta que vemos que ya se hayan integrado los ingredientes. Cuando ya no veamos lo que es la harina. Así como ahora, ya vemos que se han integrado los ingredientes, vamos a pasar a la velocidad media. Mira, en esta ocasión mi batidora lo que tiene son 10 velocidades. Entonces, la velocidad media sería 5. Voy a llevar un tiempo aproximado de 2 minutos. Después de los 2 minutos, realizo limpieza de tazón. ¿Por qué es importante la limpieza de tazón? Porque siempre lo que es la premezcla queda en el fondo. Si yo no realizo limpieza de tazón, queda eso en el fondo y a la hora de llenar mis moldes, todo va a quedar pegado. Y en el último, por ejemplo, me salen 2 pastelitos o 3. En el último pastelito que yo voy a agregar, lo último que quedó pegado en el tazón queda pesado. Para que tengamos una buena integración, es bien importante la limpieza de tazón, ¿verdad? Esto se hace al minuto 2 antes de agregar lo que es el aceite, ¿ok? Aquí vemos cómo nos empieza a incorporar lo que es... Se ve cómo empieza a espojar la mezcla. Vemos ahí cómo empieza a incorporar aire, ¿verdad? Entonces, y lo único que yo estoy utilizando es una paleta, ¿verdad? Entonces, yo hablaba al principio de utilizar paleta y no lo que es un globo. Normalmente cuando hacemos una receta artesanal, utilizamos globo, porque necesitamos incorporar suficiente aire. Y nos lleva un tiempo aproximado de unos 15 minutos, ¿verdad? En cambio, con la premezcla, el proceso es mucho más rápido, ¿verdad? El tiempo de incorporación de aire es más rápido. Obviamente, como la premezcla ya trae ciertos peditivos, que ayudan que el proceso sea mucho más corto y mucho más fácil. Si yo no tengo una batidora similar a esto, lo puedo trabajar con una batidora en mano. Voy a obtener igual un buen resultado, siempre respetando el tiempo de los dos minutos, ¿verdad? En mi batidora de mano, ¿verdad? Y siempre como hay un procedimiento y me indica la velocidad, usted tiene que ver cuántas velocidades tiene su batidora. Hay batidoras que traen sólo 6, entonces cuando decimos velocidad media, sería tal vez la 3. Si trae 10, sería la velocidad media, sería número 5, si tuviera 10 velocidades su batidora de mano, ¿verdad? Entonces, bien importante respetar los tiempos, ¿verdad? Y los procesos. Vamos a realizar la limpieza de tazón. Lo podemos utilizar ya sea espátulas, esto se le conoce como miserable, o hay unos raspadores que son como más flexibles. Pueden utilizar también lo que es esas espátulas. Si no contamos con ninguna de esas, podemos utilizar ahí sí que la mejor herramienta que nosotros tenemos, ¿verdad? Que sería la mano. Obviamente bien limpiecita, ¿verdad? Tratamos de limpiar el fondo, ¿verdad? Que no queden partículas de harina. En esa ocasión lo que es la premezcla, ¿verdad? Esto me ayuda a una mejor integración en el proceso de batir. Entonces, vemos que ya hicimos limpieza de tazón, tratamos de limpiar bien nuestra miserable. Vamos a agregar lo que es aceite. Agregamos el aceite, lo podemos hacer de un golpe, no hay problema. Y ahora vamos a ponerlo en velocidad número uno. Por un tiempo aproximado de un minuto y medio, o puede ser hasta de un minuto, ¿verdad? Yo siempre llevo un timer. Llevo aquí un tiempo aproximado de un minuto en la velocidad más baja de mi vacilor. Pero, ¿por qué agregamos el aceite después del minuto o dos? ¿Por qué no agregarlo directo, verdad? ¿Por qué? Porque el aceite lo que hace es encapsular los ingredientes, ¿verdad? Por ejemplo, si lo agrego de primero, y la integración va a ser mucho más lenta. Entonces, aparte de eso, si ponemos lo que es agua y lo que es aceite, tiende a separar. Entonces, la integración va a ser demasiada, demasiada lenta, ¿verdad? Si queremos una muy buena integración, una buena incorporación, hacemos este proceso. Huevo, agua y premezcla. Batimos por dos minutos, limpieza de tazón, y después agregamos lo que es aceite, ¿verdad? Entonces, aquí cuando hacemos este proceso, los primeros ingredientes ya se integraron. Entonces, solo agrego el aceite para que se termine de mezclar. Y listo, ¿verdad? Muy bien, ya completamos el minuto. Apagamos. Y ya lo tenemos listo. Un tiempo aproximado de tres minutos y medio a tres minutos, un máximo de cuatro minutos, ¿verdad? Vamos a ver la consistencia. Manojable. Espesita, no líquida, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí nos llevamos un tiempo de proceso, repito, tres minutos y medio a tres minutos. Es muy rápido, ¿verdad? Cuando hacemos una receta artesanal, el tiempo de batido oscila entre 20 minutos hasta 25 minutos. Depende de la velocidad de nuestra máquina, ¿verdad? Y, en cambio, acá nos reduce bastante el tiempo. Y, cuando lo hacemos procedimiento a mano, cuando trabajamos con una batidora de mano, se nos hace demasiado difícil. En cambio, con esta premezcla, ya sea batidora de mano, una batidora sin un dulce como el día de hoy, ¿verdad? Y el proceso siempre sale muy bueno, ¿verdad? Entonces, ya tenemos listo. Vamos a llenar nuestros moldes. En esta ocasión vamos a utilizar estos moldes. Son moldes desechables, son de aluminio. Tenemos dos tamaños, ¿verdad? Tenemos el grano y el pequeño. Este pequeño se conoce más por moldes como tipo quesadilla. Y este se conoce más como moldes para tipo tres leches, ¿verdad? Entonces, cuando veamos, nos van a presentar estos dos. En esta ocasión vamos a trabajar los dos para que podamos ver al final los resultados, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar lo que es la mezcla en nuestros moldes. Podemos pesarlo para tener ahí una idea de cuánto normalmente nos lleva. Y la otra opción es el llenado. Si queremos un buen desarrollo, lo llenamos al 50% con base de mi molde, ¿verdad? Entonces, sería aproximadamente como por acá, a la mitad. Obtenemos un buen desarrollo. Si queremos un tamaño grande, bonito, que salga un poco del molde, ya le ponemos un poquito más. Entonces, normalmente eso es lo que utilizan en muchas pastelerías, ¿verdad? Y a veces también es con el dedito. Colocan el dedito y cabal donde empieza la primera línea. Ven ahí que ya llegó. Entonces, esa es otra forma que normalmente miden en las pastelerías, ¿verdad? Para obtener una cierta cantidad. Y lo que más recomendamos acá es mejor pesarlo, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a pesarlo y vamos a indicar la cantidad que vamos a utilizar. Para el molde grande vamos a utilizar la cantidad de 3 libros. Entonces, vamos a dejar caer. Vean, tenemos un poquito arriba de la mitad de lo que hablábamos. Para los pequeños vamos a utilizar alrededor de 14 hasta un máximo de 16 onzas, que sería una libra, ¿verdad? Siempre para obtener un buen tamaño. Vamos a pesar igual esta otra. Vamos a usarlo todo, ¿verdad? Entonces, vamos a poner acá a modo de repartir esa cantidad ya que aquí ya me pesó lo que es la libra. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto tenemos acá? Una libra, otra libra y lo que es una cantidad de aproximadamente 3 libras. Esto puede ser variado, ¿verdad? Depende cómo les gusta a ustedes el volumen, ¿verdad? Pueden en el grande poner una cantidad de 2 libras y media de masa ya preparada, ¿verdad? 2 libras y media de masa preparada. Y esto puede oscilar entre las 14 onzas hasta lo que es una cantidad de 1 libra, ¿verdad? Vean el tamaño del molde. Se puede, yo lo mido también en esta forma, ¿verdad? Que así es de una cuarta. Es cuadrado, ¿verdad? Para tener más o menos la idea. Y este grande. Entonces, tenemos ahí dos tamaños para que ustedes puedan ver. Y lo puedan realizar en casita, ¿verdad? En conclusión, para 2 libras y media tenemos, sacamos lo que son 3 pasteles borrachos. Uno grande y dos pequeños. Ya tenemos nuestro horno precalentándose, ¿verdad? Vamos a colocarlo directamente en el horno. La temperatura que vamos a utilizar el día de hoy es de 125 grados centígrados. El tiempo va a variar, puede ser de una hora. En el grande, en el pequeño puede ser de 45 minutos aproximadamente. Siempre vamos a estarlo chequeando con un pincho. Venimos el pincho, introducimos. A la hora de sacarlo, si vemos que sale húmedo es porque le hace falta. Si introducimos el pincho y lo sacamos y sale limpio, es porque eso ya está cocido, ¿verdad? En los hornos de estufa siempre va a variar. A veces, si decimos acá una hora, posiblemente en un horno de estufa se va a dar unos 15 o hasta una media hora más, ¿verdad? Siempre recordamos ponerle lo que es el pincho para al final verificar que el producto esté totalmente cocido. Bueno, muy bien. Gracias, Carlos. Sí, como lo decía Carlos, de la formulación que trabajamos hoy, de las dos libras y media sacamos... La gente yo estaba viendo ahorita que me están preguntando cuánto de peso lleva cada molde. En el molde grande, de aproximadamente 30 centímetros por 25 de ancho, le estamos agregando lo que son 48 onzas, que equivalen a 3 libras. Entonces, en los moldes pequeños, que es de una media de 18 por 18, le estamos agregando lo que es una libra de batido, 16 onzas, ¿te acuerdas? Entonces, vamos a retomar otra vez la fórmula para que no se nos olvide. Trabajamos 2 libras y media de premezcla, son 2 libras con 8 onzas, de huevo un 75%, una libra con 14 onzas, de agua un 12.5% que equivale a 5 onzas, y de aceite un 12.5% que me equivale a 5 onzas. Vamos a retomar de nuevo el proceso. Vamos a agregar en nuestro tazón de la batidora, vamos a agregar lo que es huevo, agua y nuestra premezcla. ¿Por qué de primero huevo y agua? Acuérdense que si nosotros agregamos la premezcla en la parte de abajo del tazón, esto se va a incostrar, y a la hora que esto se vaya a mezclar, van a permanecer partes de nuestra premezcla que no se haya humectado. Entonces, por eso nosotros recomendamos que siempre sea la parte líquida al inicio. Cuando ya tengamos estos 3 ingredientes en la batidora, vamos a mezclar 30 segundos en primera velocidad, esto es una integración. Luego de esto vamos a aumentar 2 minutos a una velocidad media, vamos a parar, vamos a hacer una limpieza, agregamos el aceite y vamos a mezclar un minuto y medio más en primera velocidad. Esto es todo lo que tienen que hacer en el proceso para nuestra premezcla. También hay personas que me preguntan, si yo no consigo esta premezcla, ¿qué puedo utilizar? Pueden utilizar lo que sea una base de bizcocho esponjoso. Acuérdense que nuestra base de bizcocho esponjoso lleva un aproximado de un 100% de harina, un 130% de huevo, un 150% de azúcar, y van a poner a batir el huevo y el azúcar hasta que se espume esto, que me va a llevar alrededor de unos 15-20 minutos, y después vamos a integrar nuestra harina en una forma envolvente. ¿Por qué estamos utilizando premezcla? Para reducir todo este tema de los tiempos. Acuérdense que cuando nosotros reducimos tiempos, también le reducimos el costo a nuestro producto. Vamos a empezar con los saludos, después me voy a ir con la receta del manjar. Carlos ya lo tiene preparado ahí. Entonces un saludo para Soyla Rivera, Noemí Reyes, para Ioli de Marroquín, Ofelia Sánchez, Doña Ofelia que siempre nos sintoniza, Julia García, Vicky Hernández, Anaitei Monterroso, Carmen Juárez, Eric Pérez, María Bonilla, Carolina Álvarez, Marco Antonio Granados, para Ingrid Pérez, Lourdes Marroquín, para Evening Osorio, para Sonia Pineda, para Mónica Román y para Paolo Rorríguez. Ya después voy a seguir con los saludos y vamos a dar la formulación del manjar en este momento. ¿De acuerdo? Entonces como se recuerda, yo ya marqué mis cuatro primeros ingredientes, que esto es la formulación de mi bizcocho y ahorita voy a marcar mis ingredientes para la formulación del manjar. Vamos a colocar una M, ¿sí? Y listo. Tres ingredientes vamos a utilizar para este manjar. Vamos a utilizar un litro de leche, vamos a utilizar 12 onzas de azúcar, 4 onzas de almidón de maíz y una rajita de canela, eso que da gusto de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces por favor Carlos. Muy bien, gracias Oscar. Ya tenemos las cantidades para poder trabajar lo que es nuestro manjar. Acá ya lo tengo previamente pesado, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, para que al final ustedes vean el proceso un poquito más corto. Entonces, ya pesado, entonces vamos a empezar con el proceso para la elaboración de nuestro manjar. Ok, acá tengo lo que es azúcar, lo vamos a poner en un recipiente, este va a ser mi recipiente que voy a colocar al fuego. Vamos a colocar lo que es azúcar, vamos a colocar lo que es leche. Voy a dejar una pequeña cantidad y esta cantidad lo voy a poner en esto acá, ¿verdad? Nuestro medidor, un litro. Obviamente dejo un ejemplo. De un 100% tal vez dejo un 30%. Este 30% lo coloco en este recipiente. Y en este mismo recipiente voy a agregar lo que es maiceno. O almidón de maíz, ¿verdad? Al almidón de maíz. Vamos, lo vamos a mezclar, ¿verdad? Queremos que esto no forme grumos, ¿verdad? Bien mezcladito. Y lo vamos a estar haciendo en todo el proceso a modo de que cuando nuestro manjarcito ya está listo, ya llegó el punto de ardor, dejarle caer nuestro almidón de maíz, ¿verdad? El almidón de maíz le dejé una pequeña cantidad de leche para que se disuelva, ¿verdad? Y poder mezclarlo. Y esto del mezclado puede que me deje unos 5 o 6 minutos. Lo estoy mezclando constantemente a modo de disolver todos los grumos. Entonces, vamos a dejar eso acá y pasamos con esto. Lo colocamos acá en nuestra hornilla y vamos a ponerlo en una llama media, ¿verdad? Este tiene un numeral, llega hasta el número 10, entonces lo dejo en el número 5, ¿verdad? Voy a estar muy al pendiente porque normalmente la leche tiende a subir demasiado y se me puede arrear. Entonces, tengo que estar muy pendiente de mi lechita que tengo acá, ¿verdad? Acá tenemos leche y azúcar. Ahora, podemos también poner una rajita de canela, eso es para darle un saborcito, ¿verdad? A nuestro manjar. En sí, nuestro pastel borracho ya lleva lo que es canela en la parte de la decoración. Entonces, para que no sea un sabor demasiado, demasiado sabor a canela, decidimos no aplicarle, ¿verdad? Pero en casa, si usted no le va a colocar lo que es canela, a la decoración lo puede hacer en su manjar, en raja de canela, porque si le ponemos canela en polvo, el color va a variar. Se va a ver, va a tener un tono como más oscurito, ¿verdad? Para enriquecer este manjar, también podemos agregarle lo que es la yema de budito. Esto le va a dar un color más amarillito, ¿verdad? También podemos agregarle lo que es margarina. Ya cuando el manjarcito ya está calientito, ya agregamos nuestra maicena, ese mismo calor va a ser que derrita lo que es la margarina. Eso es para darle otro plus, ¿verdad? Eso es una base, ya usé en casita, depende enriquecerlo un poquito más, ¿verdad? Entonces, eso sería. Y entonces, en lo que tengo yo mi leche y azúcar en el fuego, estoy constantemente acá mezclando. Acá tenemos lo que es almidón de maíz y lo que es leche líquida. Y estoy constantemente mezclando a modo que no tenga grumos y cuando eso ya llegó a un punto de hervor, se lo dejo caer y me va a formar un manjar bien uniforme, sin muchos grumos, ¿verdad? Si quiero, por ejemplo, es muy rápido. Yo recién estoy empezando a mezclar esto y ya está a punto de hervor lo que es la leche y el azúcar, puedo colarlo para que sea mucho más rápido, ¿verdad? En otro recipiente voy colocando, voy cambiando, ¿verdad? Y eso queda mucho más fino y no me va a formar los grumos. En esta ocasión lo vamos a hacer de esta forma porque sí estamos iniciando a elaborar el manjar. Entonces, sí tenemos un tiempo suficiente para tratar de disolver los grumos de nuestro almidón de maíz. Muy bien. Entonces, no sé si habrán preguntas. Sí, Carlos, que realmente ahorita me están lanzando algunas preguntas, nos preguntan que si con esta base de pastel podemos hacer otro tipo de pastel. Entonces, si nos podrías explicar un poquito más la formulación de este bizcocho y en qué producto lo podemos elaborar, ¿verdad? Muy bien, exacto. Como hablábamos al principio, utilizamos la premezcla blanco. Esta es una base de pastel frío. ¿Por qué blanco? Porque el sabor es neutro. Un ejemplo, si usted va a hacer un pastel frío de limón, entonces utilice esta premezcla porque el sabor es neutro. A la hora que usted vaya a agregar el almíbar de limón o la esencia de limón en el almíbar va a resaltar el sabor. Esto es una base para poder trabajar toda la variedad de pasteles fríos. Borracho, tres leches, el de fresas con crema, el pastel de frutas, toda la variedad de pasteles fríos. Esta es la base del bizcocho. Ya depende el pastel que usted vaya a trabajar, ¿verdad? Un tipo tiramisu que ese se remoja con café. Entonces, con esta premezcla lo que va a hacer es resaltar los sabores que usted va a agregar. Era lo que yo explicaba al principio de que el sabor es neutro. Y lo que va a resaltar va a ser el almíbar que yo voy a aplicar. Este almíbar se compone, vamos a ver después los ingredientes, me voy a adelantar un poquito. Lleva lo que es anís, clavo de olor, lleva lo que es licor. Este va a ser el sabor que se va a sentir en nuestro pastelito, ¿verdad? Si el suyo fuera, por ejemplo, uno de limón, se va a sentir el sabor del limón, la esencia que usted le va a agregar, ya sea el almíbar o ya sea el batido, ¿verdad? Porque el batido es un sabor neutro, que usted le puede agregar sabores. Puede también trabajar lo que es un pan de banano, puede trabajar lo que es un pastel de zanahoria, que a la hora de agregar el banano, por ejemplo, y la zanahoria va a resaltar esos sabores que usted va a agregar. En conclusión, usted puede sacar toda la variedad de pasteles en sabores, ¿verdad? Siempre utilizando esta base. Esta es como la base de un pastel espumoso, solo que el pastel espumoso es un proceso tipo artesanal. Se quita la base de pastel espumoso y se hace, trabaja con premezcla. Es igual, es lo mismo, ¿verdad? Simplemente que con la premezcla va a ser mucho más rápido, ¿verdad? En la elaboración nos llevamos 4 minutos, mientras que cuando hacemos una receta tipo artesanal nos llevamos 15, 20 minutos, ¿verdad? Entonces es totalmente igual. Si usted trabaja X pastelito con X sabor pastel frío, ¿verdad? Utilice esta premezcla en la formulación que trabajamos el día de hoy y agrega el saborizante, la esencia, ¿verdad? Pero cualquier tipo de sabor que usted desea agregar le va a funcionar porque esta es una premezcla para resaltar el saborizante que usted va a utilizar en su receta. ¿Ok? Sí, muy bien, Carlos. Como bien lo decía Carlos, acordémonos que nosotros estamos trabajando en una premezcla de pastel blanco. La premezcla de pastel blanco lo que me ayuda y para eso fue desarrollada, ¿verdad? Para nosotros agregarles el sabor que nosotros queramos. Como bien lo decía Carlos, si nosotros quisiéramos hacer un tres leches, un fresas con crema, un borracho, un pastel de limón, un pastel de piña, lo que ustedes quisieran, solo le agregamos el saborizante y ya podemos hacer nuestro pastel frío con esta fórmula. Y si fuera de pastel ambiente, solo cambiamos los porcentajes de huevo, agua y aceite. Para las personas que no han trabajado el proceso de un pastel ambiente, yo les voy a dictar ahorita las cantidades. Sería para un pastel ambiente un 100% de premezcla, un 35% de huevo, un 28% de aceite y un 25% de agua. Esto me va a servir para hacer el proceso de un pastel ambiente. En este caso, como nosotros estamos trabajando un pastel frío, por eso nosotros aumentamos la cantidad de huevo. ¿Por qué? Porque el huevo lo que me va a ayudar, las características del huevo es que me dé esa esponcosidad en mi producto. De igual manera, el huevo me va a ayudar a darle estas características de esponja a mi producto y que me retenga el líquido. En este pastel que estamos trabajando hoy, el bizcocho para un borracho o como para un treleches, estos pasteles van 100% húmedos. ¿A qué me refiero esto? Si yo estoy utilizando un molde, como los que está utilizando Carlos, yo lo puedo bañar y por así decirlo, hasta que nade el bizcocho, porque son 100% húmedos. Cuando ya estamos hablando de un fresas con crema, un tiramisú o un selvanera, alrededor lleva un 75% de humedad. ¿Por qué? Porque acuérdense que si yo lo humecto hasta el 100% puede que se vaya a salir mi almíbar de mi pastel. En este caso, como estoy utilizando también nuestros moldes desechables, pueden ir 100% húmedos, que no voy a tener ningún problema, para que se vaya a regar nuestro almidón. Entonces los vamos a dejar con Carlos, creo que ya le va a agregar la almohada. Hoy ya nos hace falta, como hablábamos en el proceso, para venir y colocar lo que es nuestro almidón de maíz con lo que es leche, necesitamos que llegue a un punto de hervor. Entonces está costando un poquito, igual yo normalmente pongo en número 5 y poco a poco le empiezo a subir, porque esto cuando llega al punto de hervor se nos puede rebalsar. Entonces siempre estoy ahí al pendiente y siempre estarlo mezclando, ¿verdad? A modo que tenga una buena integración y listo. Entonces aquí sí nos va a llevar un poquito de tiempo a modo de que se haga despacio, ¿verdad? Entonces cuando vemos que llega a un punto de hervor, venimos, pum, apagamos, seguimos mezclando y después empezamos a agregar lo que es nuestro almidón de maíz con lo que es leche, ¿verdad? Entonces sí nos va a llevar un poquito de tiempo, aquí lo seguimos mezclando, dejamos ahí un ratito y vemos que ya como que ya está empezando el hervor, pero todavía le falta, ¿verdad? Le falta un poquito. Si yo dejo caer de un golpe lo que es mi almidón de maíz, acá directamente no me va a formar esa consistencia que yo necesito, ¿verdad? Que es como espesito, tipo atolito, un poquito así durito, ¿verdad? Entonces es bien importante que llegue al punto de hervor para obtener esa consistencia deseada. Acá nosotros, en nuestra receta nos indica una cantidad de almidón de maíz de 4 onzas, la cual nosotros hemos estado trabajando. Si usted quiere que sea mucho más rápido cuando se pone así pura gelatina, necesitamos poner una cantidad mayor. Esto puede oscilar hasta las 5 onzas, ¿verdad? Eso es para que sea mucho más rápido, ¿verdad? O si no, sacamos, dejamos ahí el que se tempere, todavía nos da un poquito de ventaja de poderlo trabajar un poquito más rápido. Pero eso ya es al final cuando ya tenemos nuestro manjar listo, para que el secado de nuestro manjar sea mucho más rápido. Entonces, seguimos acá. Todavía nos hace falta. Vemos ahí que ya está empezando a formar unas pequeñas burbujas, es porque ya está empezando un poco lo que es el hervor, pero le hace falta. Le hace falta, hay que tener un poquito de paciencia. Lo vemos ahí, lentamente va a empezar a formar ese hervor. Entonces yo siempre voy a estar también al pendiente de acá, ¿verdad? Y siempre estoy mezclando, ¿verdad? Mezclo, mezclo. A modo de que no queden grumos. Y siempre voy a estar pendiente de la leche que tengo y azúcar que tenemos ahorita en el fuego, ¿verdad? Que no se nos va a olvidar. Igual, normalmente siempre tiende a subir, se nos va a derramar un poco. Cuando empieza el hervor, es normal por la leche. Entonces seguimos mezclando acá. Y vamos a chutear nuevamente. Vemos que ya empieza a formar un poquito, ¿verdad? Ya vemos las pequeñas, ya está empezando a calentar. Muy bien. Y en lo que pasa esto, en lo que llega al punto de hervor, vamos a ver cómo van los bizcochos en el horno. A ver, desde acá lo podemos tomar para que puedan ver cómo va el desarrollo. La cantidad que nosotros aplicamos y vamos viendo cómo va creciendo. ¿Vean? Era lo que nosotros hablábamos de los tamaños que nosotros queríamos para obtener un cierto desarrollo. Ahí podemos ver que salió un poquito del molde. Era lo que hablábamos con respecto a las cantidades. A la mitad para que un poquito de grasa y un poquito de la mitad para que forme la pancita y se vea bonito, ¿verdad? Entonces es bien importante estas cantidades. Depende la altura que nosotros queremos de cada bizcochito, ¿verdad? De cada pastelito. Muy bien, vamos a ver cómo vamos acá. Ya vemos que ya está empezando lo que es el hervor. Ahí podemos ver. Hay que estar ahí bien atento. Ya empezó el hervor. Voy a... Y acá es donde hay que tener bastante cuidado. Mucho cuidado. Entonces, aquí ya empezó el punto de hervor. Acá es cuando ya tenemos que estar a la par de nuestra leche para estar meneando y que no se nos vaya a derramar. Entonces, como digo, posiblemente vamos a ver que se nos va a derramar un poquito. Aquí tenemos, vemos aquí ya está en el punto de hervor. Después del punto de hervor, esperamos un tiempo de un minuto a dos minutos para venir y agregar lo que es la leche, ¿verdad? Porque posiblemente empiece el punto de hervor y todavía está frío. Entonces, cuando yo agrego lo que es mi almidón de maíz, corro el riesgo que no vaya a agarrar la consistencia que yo deseo. ¿Vean? Entonces, es aquí cuando empiezo a subir, mira. Aquí empezó el punto de hervor. Aquí ya tenemos que tener mucho cuidado, estar muy pendientes. Vean cómo empieza a subir eso. Aquí vemos cómo se empieza a evaporar el agua. Ya estamos en un punto alto. Muy bien. Un minuto, dos minutos. Después del punto de hervor, agregamos lo que es nuestro almidón de maíz. Vemos acá. Como les digo, hay que estar muy, muy pendientes de esto. Vamos a mezclar un poquito. Ya tengo aquí preparado esto, ya solo para venir y dejárselo caer. Ya cuando vemos que llegamos al punto de hervor, vamos rápidamente a apagar lo que es la llamita. O vamos a bajar de una velocidad que no sea tan fuerte. A modo que no se nos vaya a calentar demasiado. Aquí lo voy a poner en la número uno. Y voy a empezar a dejar caer lo que es mi almidón de maíz. Lentamente y empiezo a mezclar. Lentamente. Y vamos mezclando. Y aquí vemos que ya empezó a agarrar otra consistencia. El primero estaba líquido. Ahora ya se ve espeso. Es la reacción del almidón de maíz. A cierta temperatura empieza a agarrar esta consistencia. Tipo manjar. Seguimos, seguimos. Hasta dejar caer todo. Vean. Todavía lo tenemos aquí en la hornilla. Vamos a terminar de que se integre bien. Apagamos y sacamos. Vean la consistencia. De nuestro manjar. Voy a terminar a que se... Voy a mezclar a que se integre bien. Y voy a dejarlo aquí por un tiempo de unos 5 o 10 minutos para empezar a aplicarlo ya. En los pasteles. Vemos que ya se entera. Ya tenemos listo nuestro manjar. Muy bien. Ya esto listo. Dejemos aquí a que se tempere un poco. Un tiempo aproximado. 5 o 10 minutos. Va a depender mucho de la consistencia de mi manjar. Si yo le pongo demasiada maicena. Ya tendría que tener yo listo mis pasteles ya humedecidos. Ahora que solo salga y se lo dejo caer. ¿Verdad? Si veo que está un poquito suave. Entonces le doy un tiempo de reposo. 5 o 10 minutos. Va a depender la consistencia de mi manjar. ¿Por qué? Porque si lo dejo demasiado tiempo. Se va a poner demasiado espesito. Entonces cuando yo le voy a dejar caer encima de mi pastelito. No lo voy a poder alisar. Entonces tiene que estar siempre manejado. ¿Ok? Bueno. Gracias, Gar. Bueno. Como ya he visto muchas preguntas ahí. ¿Cómo es que manejamos nosotros los porcentajes? Entonces les voy a hacer un pequeño ejercicio. Para las personas que no entienden del todo el tema de sacar los porcentajes. O por qué nosotros utilizamos porcentajes. Entiendan un poquito más. Bueno. Veamos. En lo que esperamos que salga todavía. En este caso nosotros vamos a hacer nuestro porcentaje de nuestro bizcocho. Vamos a trabajar lo que es una libra. ¿Sí? Que esta va a ser mi base. Que yo sé que la libra tiene 16 onzas. ¿De acuerdo? Entonces. Lo que voy a hacer. Voy a hacer una regla de 3. Con mi primer porcentaje. Que sería el 75%. Que yo ya lo tengo aquí. Sería 75 por mi base. Que es el 1. ¿Sí? Que yo sé. Para que se me haga más fácil. Yo lo voy a poner en onzas. Porque. Para que me salgan una vez los resultados en onzas. Entonces yo voy a poner 16. En todas mis bases. Entonces 75 por 16. Dividido 100. Esto me va a dar un total. De 12 onzas. ¿Sí? Y mi 100% siempre va a ser la premezcla. ¿Verdad? O la harina. ¿De acuerdo? Entonces. Me voy con el porcentaje número 2. 12.5. 12.5 por 16. Dividido 100. Esto me va a dar un total de 2 onzas. Con mi tercero. Este es el número 2. Con el tercero. Que sería el aceite. 12.5 por 16. Dividido 100. Que me va a dar 2 onzas. ¿De acuerdo? Si yo quisiera cambiar esta base. Y ya no ponerle 1. Ahora le voy a poner 2 libras. Yo sé que mis 2 libras van a ser 32 onzas. ¿De acuerdo? Entonces voy a tomar un 75% por las 32 y lo divido dentro de 100. Esto me va a dar un equivalente a 24 onzas. ¿Sí? Ya tengo un huevo. Agua. Yo sé que son 12.5% por 32. Y lo divido dentro de 100. ¿Por qué dentro de 100? Porque mi base del 100% de mi harina. Digamos, de mi ingrediente proietario va a ser la harina o la premezla. Por eso yo voy a agarrar siempre mi base del 100% y mi base lo que yo voy a trabajar de harina. ¿Ok? Entonces 12.5 por 32 dividido 100. Me equivale a 4 onzas. ¿Sí? Ya tengo el agua, el aceite. 12.5% por 32. Y lo divido dentro de 100 otra vez. Y me va a dar un total de 4 onzas. ¿De acuerdo? Si fueran al revés mis porcentajes. Pongámosle aquí, voy a usar de premezcla. 100%. Siempre. Esto va a ser de ley, premezcla o harina. Premezcla o harina, va a ser de ley, mi 100%. De huevo. Un 35%. ¿Sí? De agua, un 25%. Y de aceite, un 28%. Y supongamos que le vamos a agregar queso crema. Este le vamos a poner un 75%. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo voy a tener como base va a ser mi 100% y también la cantidad que yo voy a trabajar. ¿Sí? Vamos a trabajar unas 2 libras. 2 libras. ¿Sí? Que me equivalen a 32 onzas. ¿Ok? Entonces, tomo mi primer porcentaje, huevo, que va a ser el 1. ¿Sí? Huevo. 35 por 32, ¿sí? Dividido 100. Entonces, multiplico el 35 por el 32 y lo divido entre 100. Y el resultado va a ser la cantidad en onzas que voy a utilizar de huevo. Entonces, 35 por 32 dividido 100 me da un equivalente a 12 onzas. ¿De acuerdo? Ya tengo el 1, me voy con el 2. Agua. 25 por 32 y lo divido entre 100. Esto me equivale a 8 onzas. Entonces, aquí yo voy formando, digamos, agua. Son 12 onzas que voy a utilizar. De agua, perdón. Son 8 onzas. De huevo son 12 onzas. De aceite, 28 por 32 y lo divido entre 100. Esto me da un equivalente a 10 onzas. Entonces, yo sé que voy a utilizar 10 onzas. ¿Sí? Un 75 por ciento por 32 y lo divido entre 100. Esto me va a dar un total de 24 onzas. Y yo sé que de queso crema voy a utilizar 24 onzas para una formulación de 2 libros. ¿De acuerdo? Espero que me hayan entendido un poquito de cómo es que nosotros sacamos la formulación. Si tuvieran alguna duda, nos pueden escribir por medio de Inbox y nosotros les vamos a responder. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, vamos a retomar de nuevo nuestras formulaciones. Para nuestro bizcocho utilizamos lo que fue premezcla blanco. Un 100 por ciento, 2 libras y 8 onzas. De huevo, un 75 por ciento. Estoy utilizando una libra, 4 onzas. ¿De acuerdo? De agua, estoy utilizando un 12.5. Un 12.5 por ciento y estoy utilizando 5 onzas. De aceite, un 12.5 y también me va a equivalear a 5 onzas. Esto es para el bizcocho. Para el manjar, utilicé un litro de leche. De azúcar, 12 onzas. Y de almidón de maíz, 4 onzas. ¿De acuerdo? El proceso es colocar la leche en una olla. Antes de ponerla a hervir, vamos a sacar una alrededor de media taza de leche. Y con eso vamos a disuver la maicena o el almidón de maíz. ¿De acuerdo? Vamos a poner a una temperatura media hasta que haya un punto de deudición. Y a la hora de que llegue al punto de deudición, vamos a dejar caer nuestra maicena con la leche disuelta. Vamos a seguir moviendo y hasta esperar que gelatinizen nuestra maicena dentro de nuestra leche. ¿De verdad? ¿Por qué va a gelatinizar? Acuérdense que se está humectando y estamos también dando un choque de temperaturas. Entonces, por eso se va a gelatinizar y va a empezar a cuajar. ¿De acuerdo? Ok. Para nuestro almíbar. Para nuestro almíbar vamos a utilizar... El almíbar es con lo que vamos a mojar el bizcocho. Para nuestro almíbar, de aquí para abajo. Agua, 2 litros. De azúcar, 1 libra. Clavo de olor, al gusto. Canela en raja, al gusto. Anís, al gusto. El anís es bien importante para este producto. El anís es lo que le va a dar el sabor característico a nuestro borracho. ¿De acuerdo? Pimienta gorda, al gusto. Y licor, al gusto. Puede ser ron, puede ser el licor que ustedes quieran. Le pueden agregar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo dejo con Carlos. Creo que ya tiene listo el almíbar. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer directamente aquí? Porque tenemos que tenerlo completamente frío para montar nuestros pasteles. O si no se va a deshacer el manjar. Y va a empezar también a deshacer el bizcocho si está caliente. Pero el proceso del almíbar nos lo va a explicar Carlos también. Por favor, Carlos. Bueno, exactamente lo que comentaba acá Oscar, ¿verdad? ¿Por qué tener ya preparado el almíbar? Tiene que estar totalmente frío. Si nosotros lo preparamos hoy directamente, va a estar caliente. Entonces vamos a esperar un poquito más de tiempo a que se enfríe, ¿verdad? Entonces, recomendado trabajarlo un día antes, ¿verdad? Antes de venir y poder mojar nuestros pasteles. Lo cual nosotros ya lo hicimos, ¿verdad? Adicional a eso, nosotros vamos a agregarle al almíbar lo que es un licor. Como decía Oscar, un ron. De preferencia, un color transparente, ¿verdad? 15 años el que ustedes deseen, ¿verdad? Siempre y cuando sea un tipo de ron, ¿verdad? Entonces, si nosotros dejamos caer lo que es este licor a nuestra almíbar. Cuando recién sale de la hornilla, que está caliente. Eso se va a empezar a evaporar. Entonces, ya no se va a apreciar el sabor del mismo licor que nosotros vamos a agregar, ¿verdad? Entonces, por lo cual, recomendado que esté totalmente frío, ¿verdad? Entonces, tal cual como Oscar nos indicó la receta, ¿verdad? Vamos a necesitar de agua 2 litros, de lo que es azúcar 1 libra, clavo de olor, lo que es canela en raja, anís de estrella, pimienta gorda y licor. Nosotros ya lo tenemos preparado, vamos a verlo acá. Vamos a ver que tenemos un color intenso, porque lo que nosotros le agregamos, clavo de olor, lo que es canela, lo que es anís, nos va a dar un color similar, ¿verdad? Entonces, y como decía Oscar, al gusto. En sí la receta dice al gusto, ¿verdad? Nosotros vamos agregando ciertas cantidades. Obviamente hay unos que van a, el sabor va a ser mucho más fuerte, por ejemplo, el anís. A lo que es un litro yo le agrego aproximadamente 10 semillas, ¿verdad? Porque el anís es demasiado fuerte, entonces vamos a sentir más el saborcito del anís, ¿verdad? En cantidades moderadas, ¿verdad? Y recomendado con la canela que sea siempre en raja, ¿verdad? Entonces, ya lo tenemos preparado para poder ya remojar nuestro bizcochito, ¿verdad? Entonces, acá, para este bizcocho que nosotros tenemos, que es el molde grande, tengo lo que es un litro de almíbar. Y ahora viene lo que es el licor. En sí, nosotros ya le colocamos una cierta cantidad de licor al almíbar, ¿verdad? Pero, lo pueden hacer de esta otra forma, ¿verdad? Ahora vengo yo, acá tengo licor, vamos a dejarle caer. Por cada litro de almíbar, yo le puedo agregar una onza. Entonces, vamos a empezar a remojar, vamos a empezar con un litro. Si es necesario, le ponemos un litro. Yo considero que nos va a llevar hasta más de dos litros, ¿verdad? Pero vamos sintiendo la soledad del bizcocho. Hay una gran ventaja al utilizar este molde. ¿Por qué? Porque este molde va a retener la humedad. Si nosotros hacemos un pastel borracho redondo, a la hora de remojarlo, nos va a sacar toda esa humedad. Si lo hacemos en un molde como este, podemos ponerle demasiado que no nos va a afectar. Al final, va a quedar en el recipiente, ¿verdad? Entonces, vengo yo acá, empiezo a remojar. Buena cantidad. Voy a empezar siempre de este lado y voy a remojándolo lentamente. El diseño que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, yo creo que lo vieron al inicio, es un diseño con canela y con unos logos, ¿verdad? Entonces, para obtener ese diseño, si yo necesito cortar lo que es el bizcocho para que quede parejito. Si ustedes no le van a hacer ningún diseño, el pastelito van a ver que no sale del horno, sale panzoncito. Entonces, no necesariamente hay que quitarle esa pancita, ¿verdad? En esta ocasión, por el diseño que vamos a trabajar, nosotros sí decidimos dejarlo así bien parejo, ¿verdad? Bueno, ya nos llevamos un litro. Vamos a utilizar otro litro, ¿verdad? Vamos a agregar lo que es el licor. Ahora, siempre voy a estar pesando para tener un cálculo para que ustedes también puedan ver más o menos la cantidad que vayamos a utilizar. Y seguimos remojando. Entonces, ya tenemos dos litros. Empiezo siempre en el orden. El bizcochito absorbe re bien la humedad. Retiene bien esa humedad. Ahora, hago presión. Si a la hora de hacer presión, vemos que sale el almíbar, es porque ya está bien remojado. Si yo hago presión y se siente seco, necesito aplicar otra pequeña cantidad de almíbar. Acá, vamos a ver en esta esquinita, cuando yo hago presión, ahí ya tenemos almíbar. Y también lo hago en esta forma porque va a haber partes donde no va a absorber. Entonces, a la hora de hacer esto, va a ser como una esponja, ¿verdad? Va a absorber el almíbar que nosotros le aplicamos. El bizcocho es muy manejable. Vean, yo hago presión y vean como que sin nada, no se quiebra. Miren, dejo marcado ahí los dedos y sube. Tratemos de sacarlo, Carlos, para que vea la gente cómo absorbe el líquido, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. Entonces, yo ya me lavé las manos. Entonces, vean, si se pueden dar cuenta, nuestro bizcocho ahorita todavía está humectando. Entonces, ¿de acuerdo? Vean, se pueden dar cuenta que tiene humedad en la parte del centro, ¿sí? Entonces, esto lo tiene que integrar dentro del bizcocho. Como les había explicado, nuestro bizcocho tiene esta forma de esponja, como lo ven en el molde pequeño. Esto me va a ayudar a que, vean, a que me absorba completamente el líquido. Si querés lo mojamos así, para que vean que no se riega. Y también una pequeña prueba de lo manejable, lo esponjoso, lo flexible que es este bizcocho con nuestra premezcla blanco de molino moderno, vamos a hacer una pequeña prueba, ¿verdad? Con el puño, pego y regresa. Es muy, muy flexible, absorbe buena cantidad de almíbar y no corremos el riesgo que se quiebre fácilmente, ¿verdad? Que sea un bizcocho muy firme a la hora de trabajar, que al final, tanto como el proceso de elaboración, el tiempo de horneado rápido, también a la hora de decorarlo, de manipularlo, también que sea muy fácil. Entonces, tenemos muchas cualidades, ¿verdad? Muchos beneficios al utilizar las premezclas de molinos modernos, ¿verdad? Vean esto, no lo podríamos trabajar de esta forma o manipularlo de esta forma, si lo hacemos un tipo artesanal, ¿verdad? Entonces, hay una gran ventaja, miren. Ahí sí que a uno se le va el miedo a la hora de trabajar con esto. Vamos a mojarlo de la forma, como decía Oscar. Esta forma, tal vez es un poquito más delicado, es de tener un poquito de cálculo también, ¿verdad? Lo vamos a hacer para que al final ustedes se les quite el miedo, ¿verdad? Vamos a sumergir. Sí, como les decía, vean, esta es una de las formas que trabajan muchas pastelerías, ¿por qué? Porque estar pesando a cada pastelito la cantidad de almíbar, cuesta bastante, y al máximo si trabajan diferentes tamaños y variedad de productos, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es, como lo está haciendo Carlos aquí, ponen en un recipiente todo el almíbar y solo dejan sumergir el bizcocho, lo sacan y ya lo colocan de nuevo en el molde. Eso es de una forma como lo trabajan en algunas pastelerías, que se les hace mucho más fácil. Y normalmente lo trabajan de esta forma siempre cuando es la premezcla de molinos modernos, ¿verdad? Porque si solo, ahí sí que con esta premezcla tenemos esas cualidades, ¿verdad? Lo fácil, lo rápido, ¿verdad? Y el miedo, a veces nos da miedo que se nos vaya a quebrar, pero si usted va a utilizar nuestras premezclas, ahí sí que ese miedo se tiene que eliminar, ¿verdad? La seguridad que nosotros tenemos al manipularlo, ahí sí que ya sabemos en sí cómo se comportan nuestros productos, ¿verdad? Ahí tenemos toda la confianza, ¿verdad? Entonces acá lo hicimos de esa forma para que usted vea, incluso acá hago todavía presión y es esponjoso. Incluso si se dieron cuenta la cantidad de almíbar que yo le apliqué es bastante, pero voy a agregar otra cantidad, porque en sí un bizcocho bien remojado es delicioso. Ahí está. Entonces el mismo proceso tal cual como en el primero. Hago presión, si vemos un poquito de almíbar que sube ahí, es porque ya está, ¿verdad? Muy bien, ya lo tenemos listo, ya remojamos. Ya tenemos nuestro manjar igual ya preparado. Ahora vamos a decorarlo, ¿verdad? Ya nuestro manjar ya lo tenemos acá, ya está atemperado. Cuando se atempera vamos a ver esto que está como más espesito, por lo mismo, incluso vemos una capa a la hora de hacer esto, vemos que hay una pequeña capa, ¿verdad? Entonces tratamos a que se mezcle nuevamente. Y vamos a dejar caérselo en nuestro bizcochito, ¿verdad? Si está demasiado suave, acá tenemos como una esponja. Vemos aquí poros abiertos. Si yo dejo caer y mi manjar está demasiado suave, lo va a absorber lo que es mi bizcochito, ¿verdad? Entonces necesito que también tenga una consistencia manejable, que no sea muy líquido para venir y poderlo aplicar en mi bizcochito. Entonces vamos a dejar caer una cantidad de manjar. Con una espátula, ¿verdad? Tratamos a que se integre bien. Con paciencia, ¿verdad? Para que se integre, que lleve todas las orillas. Vamos, después de hacer esto, para que se que la quince mucho más rápido, que tenga la consistencia que nosotros queremos. Por favor, Oscar, vamos a colocarlo directamente en el congelador, ¿verdad? En el refrigerador, lo colocamos en la parte donde pasa que, a modo que eso tenga otra consistencia y poder trabajar la decoración que nosotros tenemos planificado, ¿verdad? Vamos a hacer el mismo proceso acá. Una buena cantidad de manjar. Con una espátula, lentamente, tratamos a que se incorpore. Despacito, aquí todavía nuestro manjarcito está manejable. Tiene buena consistencia. Si vemos de que no alcanza, aplicamos otra pequeña capa, ¿verdad? Lo que es delicioso. En sí, el manjar es el manjar casero que se trabaja en casita, tiene un sabor muy, muy bueno. Y como les decía, nosotros les dimos hoy una pequeña base de cómo preparar un manjar, pero ya en casita ustedes tal vez ya lo preparan, ya le agregan un tipo de esencia, ¿verdad? Algo, ya eso ya es un plus, algo adicional que ustedes le dan para darle un toque especial a su pastelito. Esto igual ya lo tenemos listo, lo vamos a colocar también directamente, a modo de que en unos 10, 5 minutos ya le podemos agregar. Lo vamos a colocar, vamos a esperar unos 10, 5 minutos y ya vamos a empezar a decorar lo que es nuestro pastelito borracho, ¿verdad? Fácil, rápido, ¿verdad? Obviamente nosotros nos llevamos un poquito de tiempo porque vamos explicando proceso, paso por paso, pero ya en casita, ya cuando usted le da el ritmo a su pastelito va a ser mucho más rápido. Y máximo cuando uno se organiza de tener los bizcochos listos, tener el almíbar listo, lo que sí lo podemos tener listo es el manjar. ¿Por qué? Porque esto agarra una consistencia conforme va pasando los minutos. Se va poniendo más espesito, ¿verdad? Entonces tenemos esto listo, remojamos, ponemos un manjarcito, la decoración que ustedes deseen, en sí solo lleva lo que es canelita, algunas personas le ponen pasos, ¿verdad? Y listo, ¿verdad? Entonces vamos a esperar unos 5 minutos para ya darle lo último, ¿verdad? De nuestro pastelito borracho. Bueno, entonces vamos a pasar nuevamente a la formulación, hoy sí la vamos a ver completa porque ya tenemos las 3 formulaciones hechas. Y también les vamos a dar una breve explicación de los procesos que se trabajaron, ¿ok? Bueno, vean. Entonces tenemos aquí nuestra formulación. Como nuestra base va a ser nuestro bizcocho, premezcla blanco, un 100%, 2 libras con 8 onzas. Y les voy a darle una vez los costos, aprovechando. Que me equivale a 23 quetzales. De huevo, un 75%, estoy utilizando, utilicé, perdón, una libra con 14 onzas que me equivale a 16.50. De agua, utilicé un 12.5%, que es igual a 5 onzas y con esto gasté 0.03 de quetzal. Aceite, un 12.5%, de igual manera 5 onzas y con esto utilicé 2.30 de quetzal. Leche, un litro, 9 quetzales. De azúcar, 12 onzas, 2.60 de almidón de maíz, 4 onzas, 1 quetzal, 0.25 de agua, 2 litros, que me equivale a 0.22 quetzales. De azúcar, 1 libra, que me equivale a 3.50. De clavo de olor, al gusto. Nosotros hicimos un aproximado que gastamos 15 centavos. Canela en raja, de igual manera, 15 centavos. Anís de estrella, al gusto de la misma manera, un aproximado de 15 centavos. Pimienta gorda, al gusto, 15 centavos. Del licor, fue aproximadamente alrededor de 5 onzas que utilizamos, que es un equivalente a 6.39. Para un total de gastos de 65.41. Esto lo dividí en las onzas que me salieron de mi bizcocho. Y cada onza me cuesta 0.81 de quetzal. Precio por pieza. En este caso lo tomamos por el molde grande. Al molde grande le agregamos 48 onzas. Y me equivale a 38.88. Gastos de pieza. Por pieza, perdón. Que son los gastos administrativos. Un equivalente a 15.55. Y un costo más gastos. Un total de 54.43 aproximado. ¿Por qué aproximado? Porque no sabemos cómo ustedes contratan sus materias primas. Entonces, es decir, que el pastel grande me sale a 54.43 quetzales aproximadamente. ¿Verdad? Ok. Para mi base, recorremos que vamos a utilizar la premezcla. Huevo, agua y aceite. Vamos a agregar en nuestro tazón el huevo y el agua. En nuestra premezcla vamos a batir por 30 segundos. Luego de esos 30 segundos vamos a subir una velocidad media y vamos a darle 2 minutos más. Después de esos 2 minutos vamos a hacer una limpieza del tazón. Vamos a parar la batidora, vamos a hacer una limpieza del tazón. Vamos a agregar el aceite y vamos a mezclar un minuto y medio más. ¿De acuerdo? Eso es para mi base. Para el manjar voy a utilizar la leche, azúcar y el almidón. En una olla voy a colocar lo que es la leche. De esa leche le voy a quitar alrededor de media taza y voy a disolver las 4 onzas de almidón de maíz. Entonces pongo la leche en la estufa a una temperatura media y voy a llegar a punto de ebullición. Cuando llegue a punto de ebullición voy a colocar mi leche que ya está disuelta la maicena y voy a seguir moviendo hasta que empiece a gelatinizar esa mezcla. La dejo temperar, la dejo temperar alrededor de unos 15 minutos y ya la puedo agregar directamente a nuestra base. El almíbar, agua, azúcar, clavo de olor, canela en raja, anís de estrella y pimienta gorda y licor. Todos estos ingredientes menos el licor lo vamos a poner en una olla y lo vamos a llegar a punto de ebullición. Cuando llegue a punto de ebullición vamos a apagar y vamos a dejar enfriar. ¿Por qué no se agrega licor en la parte caliente? Porque acuérdense que lleva alcohol, entonces con la temperatura el alcohol se va a evaporar y no va a tener sabor a licor. Entonces yo voy a dejar enfriar todos estos ingredientes, lo voy a colar y por último voy a agregar el licor cuando ya esté completamente frío. Y después posterior a esto me voy a poner a bañar nuestros bizcochos para tener la humedad en nuestros bizcochos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces los dejo con carlos nuevos. Muy bien, ya tenemos casi todo listo. Ya estamos en la recta final igual. Ya en un par de minutos van a salir nuestros bizcochitos que ya habíamos trabajado, ¿verdad? Para que igual lo puedan ver. Que bueno, estamos a muy buen tiempo, ¿verdad? Para que puedan ver tanto la decoración y el producto ya horneado, ¿verdad? Entonces ya pusimos el manjarcito, lo colocamos en el congelador, ¿verdad? A modo que cuaje más rápido lo que es el manjar y ahora vamos a proceder a decorar. Vamos a sacarlo. Vamos a empezar con el grande. ¿Vean? Esto ya tiene una consistencia gelatinosa. A la hora de hacer esto no se me queda pegado en la yema de los dedos. Ya tenemos la consistencia que nosotros necesitamos. Ahora vamos a proceder a decorarlo, ¿verdad? Entonces en esta forma vamos... El día de hoy vamos a decorarlo en esta forma, ¿verdad? Lo vamos a poner acá. Vamos a tratar de que quede en el centro. Acá ya tenemos lo que es el logo de la empresa. Molinos modernos, harina, CMI, molinos modernos. Lo que es canela. Con lo que es un tamizador, un colador. Entonces empezamos lentamente a tamizar y que caiga lo que es la candelita. ¿Vean? Despacio, ¿verdad? Siempre calculando que no quede ningún espacio. Revisamos acá un poquito más. Listo, ¿vean? Ahora lentamente vamos a empezar a levantar esto. Del otro lado igual. Y lo ponemos a un lado. Y ya tenemos la decoración. ¿Vean? ¿Qué les parece? Se ve muy bonito, ¿verdad? Bien, bien agradable. Ok, entonces vean la forma. La decoración muy bonita. Y como repito, por el tipo de decoración que tenemos planificado trabajar el día de hoy, decidimos cortar la pancita. Dado caso en casita, simplemente solo espasa, ¿verdad? Ya venimos y listo, ¿verdad? Entonces esto ya es muy opcional. Hay una forma de tipo dominó que tenemos que cortar el papel acetato y ir formando, ¿verdad? Y ir aplicando. Eso ya es muy opcional, ¿verdad? Entonces eso sería la forma, lo que son con canela. Y vamos a agregar unas pasitas. Venimos acá. En sí ya la decoración está muy linda. Podemos dejarlo solo así. Vamos a poner unas por acá. Otras acá. Esto ya es a la descripción de ustedes, ¿verdad? Que tengan esta opción. Unas pasitas por acá. Pueden ustedes cortar, ¿verdad? Su lobo y hacer el mismo proceso, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos el primero. Ahora falta el pequeño, ¿verdad? Vamos a colocarlo a un lado. Vamos a traer el pequeño. Bien, bien importante que tengamos esta consistencia, como yo les decía. Que sea así. Y a la hora de yo poner los deditos, no se jale. Que esté bien, bien gelatinoso, ¿verdad? Porque a la hora de colocar lo que es el papel mantequilla, en esta ocasión se puede pegar y a la hora de levantar me va a jalar todo lo que es el manjar. Entonces necesitamos de que tenga esta consistencia, ¿verdad? Y también el papel mantequilla. Yo estoy utilizando papel mantequilla aquí en las orillas. Y a esto le puse una cantidad de manteca, de grasa. Eso me va a ayudar a que también no se pegue fácilmente, ¿verdad? Uno va buscando las opciones, cómo venir y poder trabajar mejor y que los resultados al final sean muy buenos, ¿verdad? Entonces, ese es un tip que les puede ayudar en casita. Si en dado caso no tenemos papel mantequilla, usamos un papel algo grueso, igual en la parte de abajo colocarle una cantidad de grasa, ¿verdad? Para que al final no se pegue, ¿verdad? Entonces, vemos que eso está demasiado grande, entonces vamos a utilizarlo de esta forma, ¿verdad? Que nos diga solo CDK. Nuestra candelita. Despacio, ¿verdad? Incluso si son dos personas, pues también a la hora de levantarlo, bien coordinado. Lo colocamos a un lado, ¿verdad? Tenemos esta otra presentación, ¿verdad? Igual, como ya es por costumbre que lleve lo que son pasitas, le vamos a colocar unas por acá, ¿verdad? Hacer regaditas. Porque si no, dicen que no es borracho, ¿verdad? Aparte del licor, si no lleva su manjarcito y su pasa, no es pastel borracho. Muy bien. Entonces, tenemos ya acá las dos decoraciones en nuestro pastelito borracho. Muy elegante, fácil y rápido de poderlo trabajar. El sabor, un sabor delicioso, riquísimo, ¿verdad? Tanto por el manjar, el almíbar, adicional a eso, el bizcocho. Entonces, vamos a pasar los otros que también ya teníamos preparados, ¿verdad? Acá están los que ya teníamos preparados, ¿verdad? Tenemos ya nuestros pastelitos borrachos listos. El olor del manjar es muy delicioso, se siente, le hace maíz y que no pueden sentir, pero es muy delicioso. Muy agradable, ¿verdad? En breves momentos, cuando ya hemos finalizado, vamos a degustar. Porque si lo degustamos delante de ustedes, pues, se pueden enojar. Ahora, depende de ustedes poderlo trabajar en casita y poderlo degustar ahí en familia, ¿verdad? Entre todos, uno preparando el manjar, la otra persona haciendo el bizcocho. Entonces, pasarla alegre, ¿verdad? Compartir en familia y poder disfrutarlo, ¿verdad? Y más cuando uno hace un producto y uno lo disfruta, es como que es más rico, ¿verdad? Uno le pone su sazoncito, ¿verdad? Vamos a pasar el otro, el último que tenemos acá pendiente. Tenemos nuestros pasteles borrachos ya listos, ¿verdad? Sí, así es, Carlos. Gracias, gracias por la formulación de hoy, por el trabajo de hoy. Realmente la gente nos está diciendo que qué bonito y que qué bonita presentación. Cómo fue que hicimos el tema de la decoración. Vean, lo que nosotros hicimos fue trabajar con un stencil. El stencil, ustedes lo pueden conseguir en las ventas de materiales para repostería. Ahí venden diferentes tipos de stencil. Pero si ustedes ya quisieran hacer uno personalizado con el logotipo de su negocio o algo progresista, ya sería de contactarse con una empresa que haga esto, ¿verdad? Como pueden darse cuenta, ya tenemos allá también los bizcochos que se unieron hoy. Vean, vamos a sacar uno. Vean, nosotros lo manipulamos y no se quiebra, ¿verdad? Al contrario, si nosotros hubiéramos hecho una formulación base harina, el bizcocho esponjoso es un poco más frágil. Entonces, a la hora de manipularlo se puede quebrar. En este caso, como trabajamos con premezcla, esos son unos de los beneficios que tiene la premezcla. Primero, el poco trabajo que lleva. Segundo, la facilidad de manipulación que tenemos en nuestros productos. Tercero, el tiempo de vida. ¿Cuánto me tarda un pastel de estos en refri? Alrededor le va a tardar más de 20 días, pero como va a estar delicioso, obviamente, no le va a tardar ni una semana en sus demostradores, ¿verdad? Entonces, como les dijimos al principio, hoy trabajamos un producto bastante artesanal, por así decirlo. Un producto que ya no se ve mucho en muchas pastelerías. Y cuando lo trabajan, lo trabajan bajo pedido, ¿verdad? Ya no vemos muchas pastelerías que trabajan en el típico y tradicional borracho. Entonces, esta es una de las formulaciones que teníamos preparadas para ustedes el día de hoy. Y espero que les sirva. Espero que verlos en práctica. Esperamos las fotos que nos manden cuando hagan sus productos. Y bueno, no sé si tenés algo más que decir, Carlos. Gracias, Oscar. Y la verdad, pues, muy emocionados también nosotros, ¿verdad? De poder compartir con ustedes, ¿verdad? Algo muy delicioso que lo podemos trabajar en casita, ¿verdad? Y ahí sí que el tiempo nos favoreció, ya que todavía pudimos ver nuestros bizcochos ya horneados. Esos fueron los que trabajábamos, ¿verdad? Aquí podemos ver un poquito más de desarrollo. Como yo lo decía al principio, nosotros cortamos la pancita por el tipo de decoración que yo tenía planificado trabajar, ¿verdad? En casa, pues, solo canelita y pasa, ¿verdad? Solo le quitan este excedente. Aquí forma una costra. Entonces, quito esa costra porque a la hora de remojarlo necesito que la esponjita esté ahí para poder absorber el almíbar, ¿verdad? Entonces, eso sería todo con respecto a lo que teníamos planificado, ¿verdad, Oscar? Y muchísimas gracias, ¿verdad? Por apartar este tiempo, poder compartir con nosotros, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, como dijo Oscar, pues, ahí pueden escribir, ¿verdad? La página. Igual, el video queda guardado después de esas dos horas. Ya lo pueden reproducir, ponerle pausa, adelantarlo, ¿verdad? A modo que usted tenga esta opción y que ahí sí que no haya excusas de venir y no poderlo trabajar, ¿verdad? Y recomendado, ¿verdad? Para obtener estos resultados el día de hoy, que usted compre las premezclas de molinos modernos. Y ya teniendo la premezcla, el producto tiene que salir igual, ¿verdad? Incluso hasta mejor, ¿verdad? Ahí sí que ustedes son unos expertos en trabajar en casita, ¿verdad? Entonces, eso sería todo, ¿verdad, Oscar? Sí, así es. Gracias, Carlos, por la demostración del curso de hoy. Esperamos que les sirva, ¿verdad? Esperamos que, como ya les había comentado, esperamos ver las fotos que ya lo pusieron en práctica. Y bueno, manos a la obra, ¿verdad? Nada, esperamos que les sirva el curso y los esperamos el día de mañana. En la sede de Quetzaltenango tenemos un curso más con Eric Basariegos. Recuérdense que también la tienda de CEDECAP de Zona 9 en la quinta avenida 13-06 de la Zona 9 únicamente va a estar abierta los días lunes y los días martes de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado y los esperamos la próxima semana. Hasta la próxima.